de marchena sevilla andalucía aquí estamos en un vídeo más en nuestro canal y en plena construcción de una nueva incubadora casera llevamos ya varios vídeos hoy vamos a darle un pequeño adelanto con la conexión del termostato que hemos decidido utilizar para la construcción de esta nueva incubadora de huevos caseras pero antes me gustaría deciros que hemos mantenido contacto con el ganador de la incubadora que sorteamos hace escasas semanas y que como siempre pues bueno nos gusta que nos manden un vídeo cuando la reciben contándonos un poquito y demás pero en este caso el ganador de esta incubadora que sorteábamos hace poco pues nos ha comentado que no quiere aparecer en youtube que no quiere que su imagen se comparta por ningún sitio la hemos enviado ya y estamos a la espera pues de recibir notificación de que le ha llegado pero que el hecho de que no pongamos el vídeo como en ocasiones anteriores es precisamente por lo que os estoy diciendo que no quiera aparecer lo respetamos y ya está pero que sepáis que el envío se ha efectuado que sortearemos muchas más incubadoras simplemente tienes que estar atento para las cosas las claves para poder participar en los sorteos que de vez en cuando hacemos pero ya digo hoy el vídeo que nos ocupa es la construcción de una aquí tenemos la incubadora tal cual la dejamos en el último vídeo ya le dejamos colocado el termostato atornillado en la parte trasera de donde está la puerta por cuestión de espacio y bueno tenemos todavía algunas dudas de cómo vamos a hacer sobre todo la parte de la bandeja donde van los huevos para que podamos meter agua en la parte de abajo en la base pero ya eso cuando estemos centrados en ese tema no incluso algunos de vosotros nos habéis dejado comentarios de algunas posibles ideas para hacer lo que es la bandeja de huevos una bandeja que tiene que ser cómoda no solo para nosotros para poder acceder que ya lo tenemos medio solucionado con esta puerta que hemos hecho que es bastante ancha como para poder acceder sin problemas no digo que tiene que ser cómoda para los pollitos cuando nazcan no que no se vayan a hacer daño que no metan la pata por una tela metálica con agujeros demasiado grandes en fin ya veremos cómo la hacemos en un principio pues hay un compañero que nos dijo que podíamos hacerles agujeros de lado a lado y meter por ahí alambre sobre los que hacer una base después a poder apoyar sobre ella pues una tela metálica o cualquier otro objeto no cualquier otro material que pueda tapar la base pero tiene que ser cuadriculado para que después la humedad que va a estar en la parte de abajo del agua pues se reparta por todo todo este compartimento sin ningún problema eso ya nos estrujaremos el cerebro un poquito más adelante cuando llegue el momento ahora hoy nos ocupa este termostato el x h w 3001 que lo hemos utilizado pues por lo fácil fácil facilísimo que es de conectar hoy pues para las conexiones para hacerlo todavía más fácil tengo aquí la cinta aislante con la que vamos a sellar las uniones e incluso tengo por aquí pues este cable que vamos a reciclar para las conexiones pues de 220 voltios que en nuestra casa en tu caso si tienen los componentes de 125 el montaje es en el mismo completamente el mismo y después pues esto era otro posible experimento que teníamos aquí tenemos el portalámpara con la bombilla que está por aquí al fondo justo en el centro del bote que íbamos a hacer otra cosa y que hoy pues vamos a cortar el cable para unirlo pues a la parte de conexión de la bombilla vale eso lo vamos a ir haciendo ahora paso a paso las conexiones pues ya veis que la sonda la tiene el termostato conectada este cable negro y amarillo en el centro es directamente para la fuente de calor que vayamos a ponerle a la incubadora en nuestro caso esa bombilla que creo recordar que era de 25 vatios y aquí tenemos rojo negro que aquí aplicamos el voltaje la tensión que en nuestra casa es de 220 voltios estas son las conexiones que vamos a hacer primero pelaremos los cables y una vez que estén los cables bien pelados pues haremos los empalmes y por supuesto en este vídeo también la probaremos probaremos para ver qué tal va ya después más adelante pues haremos un vídeo con el ajuste del termostato y después ya pues calcularemos el tema de la humedad relativa la temperatura de incubación y la posible calibración para la sonda pues haremos un agujero por aquí y después con cinta aislante por el interior cuando tengamos el momento de hacer las comprobaciones pues la pondremos más arriba o más abajo según nos vaya pidiendo la calibración que es muy fácil ya lo veréis que nos vaya pidiendo la calibración de este nuestro termostato pelamos los extremos de los cables empalmamos y después te contamos ya lo podéis ver los cables pelados para hacer los empalmes el de la fuente de calor vale que nadie se despiste amarillo negro para la bombilla que es lo que vamos a utilizar y rojo negro para los 220 voltios que vamos a meter en nuestro hogar no aquí tengo el cable que he cortado veis el que tenía antes directamente a la bombilla lo he cortado y lo voy a utilizar después directamente aunque sea cortito para meter luz a nuestra incubadora y ya después aquí tengo vamos a subir un poquito la imagen veis el cable que va directamente a la bombilla le he dejado un poquito más largo lo bajaremos y será la conexión que hagamos pues en la parte del amarillo negro que es la fuente de calor nos gusta reutilizar las cosas nos gusta reciclar todo lo que podamos y nosotros lo vamos a montar con cinta aislante lo vamos a dejar por aquí de una forma discreta pero tú en tu casa evidentemente si quieres que esta incubadora sea para más tiempo para darle mucho uso pues ya lo dejarás con un acabado mucho mejor para que así no esté pues de todo provisional como nosotros lo vamos a dejar provisional porque posiblemente es cuando terminemos la construcción de la incubadora y le hagamos todas las pruebas que tenemos en mente pues evidentemente después esto es un componente lo volveremos a utilizar para otros vídeos para otras cosas quiero decirte también antes de seguir adelante que estemos haciendo una incubadora lo más fácil posible no quiere decir que la estemos haciendo a lo loco o por cubrir vídeos y ya está que lo que perseguimos con esta incubadora no sólo es que sea fácil como siempre lo que buscamos es que de muy buenos resultados vale sacarle el máximo partido posible si no no lo haríamos vale queremos hacerla fácil que todo el mundo pueda hacerla pero siempre buscando evidentemente el conseguir los mejores resultados posibles si no no perderíamos todo este tiempo ni nos tomaríamos tantas molestias lo digo para que lo tengáis claro que lo que buscamos es obtener buenos resultados en las incubaciones o pruebas que hagamos más adelante evidentemente cuando se vaya todas estas altas temperaturas que tenemos ahora mismo por aquí por andalucía y la primera conexión que vamos a hacer va a ser la de la bombilla nuestra fuente de calor veis dos polos con la parte del termostato el cable amarillo negro en el centro que van destinados pues para esa fuente de calor haremos un empalme y después lo taparemos con la cinta aislante para que no haya ningún cortocircuito tener mucho cuidado con las conexiones de cómo lo hacéis porque en nuestro caso estamos hablando de 220 voltios y el chip paso puede ser de campeonato no hay polaridad podemos conectarlo así o al contrario vale no hay polaridad simplemente que después de hecha las uniones los empalmes que no se toquen ya hemos hecho el empalme ya tenemos conectada nuestra fuente de calor ahora la pondremos en más con 10 mejores condiciones le aplicaremos la cinta aislante e iremos al otro empalme que no es otro que el de corriente el negro rojo que son 220 voltios con nuestro enchufe que ya tenemos también por aquí preparado ahí está ya el empalme con su cinta aislante lo hemos puesto en el lateral del termostato y ahora vamos a conectar pues los 220 voltios para tener ya ese apartado completo ya sé que me repito mucho pero tener mucho cuidado con estos empalmes hacerlos bien utilizadas del método que creáis conveniente si queréis una ficha de empalme pues con ficha de empalme espero que no se toquen que no haya cortos porque repito que aquí por lo menos en nuestros hogares son 220 voltios vale ya están las conexiones hechas nos queda pendiente pues el tema de la sonda hoy como no estamos de momento en los ajustes y calibración no la vamos a meter ni siquiera en el interior de la incubadora pero nuestra idea es hacer un agujero por aquí a esta altura y meter la sonda en el interior con un poquito de cable para poder bajarla o subirla según necesitemos a la hora de la calibración por si alguien no lo sabe tenemos vídeos en nuestro canal hablando de calibración pero la calibración es se trata de hacer coincidir la temperatura que te marque aquí en la pantalla el termostato con la que realmente hay en la bandeja de huevos pero eso será ya para otro vídeo ahora nos vamos a ir al interior de la casa y vamos a conectarla y con esto ya vemos si está bien todo y por supuesto lo dejaremos aquí por hoy en la construcción de esta nueva incubadora casera nada fijaros qué poquito tiempo hemos tardado en entrar y conectarla y como ya este termostato nos sirvió hace tiempo para explicar pues cómo se conectaba y después cómo se ajustaba que ya tenéis vídeos en nuestro canal de este modelo meted el modelo y ya veréis cómo enseguida os aparecen los vídeos creo que era el x h w 3001 creo que le dimos de ajuste pues de 37 a 38 grados creo recordar no he tenido que poner la sonda aquí arriba pegada a la bombilla no a la fuente de calor para que fuera subiendo y evidentemente hemos visto que tiene un residuo de calor de 0,2 pero porque está muy pegada a la parte de arriba no vamos a esperar para que baje a 37 creo 37 37 y medio para que se vuelva a activar y ya podáis comprobar de que la incubadora ya está medio medio funcional de todas formas no preocuparos porque volveremos a explicar en el próximo vídeo los ajustes cómo acceder a los ajustes de este termostato y ya después nos comeremos la cabeza me gustaría que dejarais algún comentario diciendo cómo pondrías ustedes la parte de abajo cómo haríais aquí cómo le pondrías una bandeja para poner los huevos para la capacidad que tenga y poder así utilizar la base para el tema de agua de la humedad relativa para la renovación del aire pues pienso dejar un agujero por aquí que nos puede servir para echar el agua también y otro por aquí arriba pues para que haya una buena oxigenación del interior veis ha bajado a 37 grados y de nuevo pues se ha conectado la fuente de calor es de verdad una incubadora apoyándonos en este termostato muy muy fácil de hacer y ya esperamos como la sonda está aquí muy cerquita de la lámpara y hace mucha calor ahora mismo hasta dentro de la casa rápidamente va a los 38 grados y vamos a ver de nuevo qué residuo de calor tiene veis está en 38 y todavía veis 38 con 1 y creo que la otra vez subió a 38 con 2 el residuo de calor parece que no fijaros esta vez ha tenido 0,1 grados de residuos de calor yo creo que está bien por hoy ya la tenemos casi casi acorralada lo que el montaje tenemos acorralado el montaje ya y como veis ningún problema quizás a la hora de la calibración pues haya que estar un poquito más atento pero no sólo en esta incubadora sino prácticamente en todas porque muchos de vosotros conectáis con nosotros a través de redes sociales o a través del número de whatsapp que tenemos y os hacéis un mundo con eso de la calibración y es realmente más fácil de lo que parece ya que he mencionado lo del whatsapp en la descripción de este vídeo desplegáis y ahí tenéis nuestro número de whatsapp por si queréis compartir vuestras experiencias vuestras incubadoras vuestras incubaciones con nosotros y así las compartiremos a través de los diferentes medios y también evidentemente si queréis hacer alguna consulta pues igual también tenéis facebook también tenéis tiktok también tenéis en diferentes medios a través de los cuales os podéis poner en contacto con nosotros también tenemos ya lo decimos hacemos propaganda completa tenemos nuestro tema de audio de podcast cuyo enlace también está en la descripción del vídeo y que hemos decidido usar a modo de diario si os interesa todo esto pues ahí iremos contando pues diferentes cositas de lo que tenemos preparado lo que estamos haciendo por detrás de cámaras los problemas con los que nos encontramos y a lo mejor también algunas reflexiones por hoy nada más aquí está la incubadora como veis haciendo sus transiciones de 37 a 38 grados y creedme que no da ningún problema ahora cuando llega a 38 que prácticamente ya apagará de nuevo la fuente de calor veis y repetir el ciclo una y otra vez para mantener la temperatura lo más constante posible que es de lo que se trata saludos desde marchena sevilla andalucía y siempre dando las gracias por estar ahí y y y Gracias por ver el video.